Hola chicos, los saludo desde el aeropuerto internacional de Edmonton nos estamos preparando para ir, para empezar mi viaje de mochilera y vamos a empezar por Perú, así que voy a estar visitando a mi familia después de 7 años, 5 años que no los veo así que va a ser muy emocionante, les voy a estar documentando todo espero que me puedan escuchar ahorita con este ruido estaba esperando como que un momento donde haya silencio pero no lo hay así que bueno, acá estamos, empaque todas mis pertenencias en estas dos mochilas y así estaré viajando por quién sabe cuánto tiempo, todavía no lo sé pero van a estar conmigo, les voy a estar mostrando todo y estoy muy emocionada de ir, de que mi primera parada sea en Perú porque pues estoy emocionada por el calorcito bueno, primero por ver a mi familia, obviamente pero por el calorcito, por el desierto, por todas esas cositas bellas de Perú así que les voy a estar mostrando todo y van a estar acompañándome porque este viaje va a estar bien largo son como 22 horas de camino y ya tengo dolor de espalda y solo me puse el bolso para el video así que bueno, será una gran aventura disculpenme la calidad del primer video, se me olvidó cambiar los settings a 4K voy a tratar de documentarles toda la serie de Perú en 4K no sé si puedo hacerlo en el resto del mundo porque el internet como que es más lento y me tardaría más pero vamos a ver porque hice la prueba en 1080 y no me gustó mucho así que voy a tratar de hacer los siguientes videos en 4K bueno, sí me recibe México menos mal porque tengo una conexión de 6 horas y quería salir a la playa o algo así una gentilusa, una gentilusa pero menos mal que está así estamos esperando el autobús que te da la la ida gratis al otro terminal porque tengo que ir a otro terminal y me estoy muriendo de hambre así que vamos a ver si podemos conseguir un restaurante mexicano acá auténtico porque no he comido nada me dieron una galletita nada más bueno, ha llegado la comida mexicana he probado queso fundido solo una vez en mi vida así que vamos a ver si aquí en México es mejor y me pedí una, dos X está muy buena la cervecita de socillos vamos a probar esto a ver si es verdad que aquí la comida es mejor acá está, miren, miren queso fundido, chorizo y vámonos adivino repuesto a que tengo hambre también muy rico, muy rico como que la comida como siempre es mejor probarla en los países donde la comida es porque está muy rico también pedimos una lager a ver, está rica, está suavecita, livianita para celebrar este gran viaje lo que no me gusta mucho del aeropuerto de México es como muy grande entonces tengo que esperar hasta las 9 para hacer el check-in porque el wifi tampoco sirve muy malo el wifi del aeropuerto de México y de México, de Cancún y no puedo hacer nada, no puedo hacer el check-in online, tengo que esperar hasta las 9 no hay ni siquiera donde sentarse para trabajar, no hay internet para trabajar, está muy mal este aeropuerto pero la comida está buena por lo menos miren eso, nada, yo creo que lo hacen a propósito para que compres el wifi que son 7 dólares americanos por 24 horas uy, parezco una loma que lo estoy pensando porque, ajá que voy a hacer acá por 6 horas sin nada, miren es que no hay nada no hay nada, es gente parada por todos lados está bien raro esto no sé, tal vez me falta calle pero siento que deberían tener por lo menos un wifi decente porque no puedo hacer absolutamente nada no había visto un pasaporte, un aeropuerto tan caótico literal, hay tiendas, gentes, música, por todos lados ya estoy agotada, yo creo que por esto mi cara es caótico, pero la verdad no está tan mal para terminarles de echar el cuento tuve que pagar los 8 dólares americanos para acceder al internet porque no había forma ni manera y me costó de paso así que bueno, los pagué y voy a poder trabajar todo el tiempo que me queda así que nos vemos en la próxima más tarde bueno, señores no había gastado tanto nunca en mi vida en un aeropuerto tal vez es porque no había viajado hace mucho 4 dólares por este agua 4 dólares americanos es decir, como 8 dólares mío canadiense estoy cansada pero bueno por lo menos tenemos internet eso es lo importante me quedan 6 horas acá y de ahí ya casi llego estamos emocionados quiero ver a mi familia esperemos que nos vaya bien y bueno buenos días estamos llegando a Lima me movieron a otra sección un poco más amplia con sabanita con almohadita así que bueno descansé un poco tengo los pies con unos amores los siento así enormes me quité los zapatos y ahora ni me caben muy mala idea pero bueno ya estamos llegando nos faltan otras 5 horas para llegar a Trujillo está súper pulado pero ahí hace rato como que vi un montón de montañas súper lindas estaba todavía oscuro pero igual se veía miren por ahí se ve un barquito wow muchos barcos miren miren ay miren la playa qué lindo estamos súper cerca de la playa primero hay que ver en la playa en no sé cinco años si es agua fría no importa igual me meto para mí y eso para motores supuestamente son súper frías las aguas de acá pero ustedes ya saben más fría es que es un agua de glaciar no creo así que igual vamos para dentro la verdad que sí es un muy buen muy buen aterrizaje este piloto no se sintió para nada en el otro casi nos matan su atención por favor le solicitamos no levantarse de sus asientos ya que por motivo de peso y balance del avión se procederá a cambiar el proceso de desembarque está interesante esto no lo había visto si están haciendo como dijo el tipo están balanceando el avión y están mandando adelante luego salen los de atrás luego salen los de adelante luego salen los de atrás me falta viajar porque todo me sorprende gracias gracias hasta luego llegamos a a Perú bueno ya está mal pero pero llegamos a Tronillo casi no llego porque me confundí mucho en el aeropuerto de Lima me decían que por aquí que por allá que por arriba que por abajo por arriba por enfrente entonces se complicó casi no me llega la maleta la señorita me dice que bueno no tranquila agarra otro vuelo y yo no ponme maleta y lo dije de buena manera pero bueno acá está el clima el clima el clima está riquísimo no está está como húmedo pero está perfecto vamos a ver si viene mi maleta por ahí esperemos que sí ella ella muy tranquila ella si no puedes agarrar otro vuelo te esperas el siguiente yo lo que puedo notar es que hay muchas construcciones con ladrillos uy tenía años que no veía algo así pero bueno llegamos vamos a ver si me llegó la maleta esperemos que sí porque 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 así se me gusta un aeropuerto sin tanta subida bajada simplemente te bajas recoges y listo señores llegó mi maleta gracias a Dios que bueno que bueno ahí viene es tripadísima pero bien es muy importante y ya voy a ver a mi hermanito uy chicos me acabo de ver en el espejo y me impresioné de lo horrible que me veo yo estoy pensando que me veo ella sin ter gracias gracias yo le digo está pesado además gracias 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 ahora sí muchas gracias si gracias por ahí vienen ya como les decía como les decía ya tengo ya estoy pensando que me va así todo interesante y tal está horrible me tuve que echar una maquilladita porque la verdad que uno se ve bien estropeadita bueno esperemos a ver a que me recoja pero bueno esto es todo lo que traigo regalitos ropa electrónicos así se empaca ligero supuestamente gordito qué bello está por qué estás tan alto estás muy grande yo creí que ibas a ser más alto ¿cómo está Marcos? todo bien estás igualita sí, ¿verdad? te viven no sé de tus videos porque estás tan grande oh my goodness mira mi rosa qué bello ¿y un chocolatín? sí ¿estás grabar? sí vas a estar en YouTube con tu hermanita hola me encanta tu tu país está el clima muy rico mira ¿por qué estás tan alto? miércoles ¿cuántas malas te trajiste? no, bueno ¿te trajiste ahí una nevera? sí y casi no me la traen miércoles señor Marco Antonio ¿estás emocionado por ir a Cajamarca? sí ¿sí? ¿a qué hora salimos? a las 10 y media ¿tienes todo empacado? sí ok estamos listos de hecho la comida por ahora es muy rica acá no pero el puchillo que es la ciudad más que es la ciudad más para allá ahí vende hay un montón puestos callejeros hay restaurantes por todos lados y hay venezolanos que arman sus puestos callejeros hamburguesas que rico pepitos sí nosotros ya tenemos uno hay un bulevar venezolano en la noche vamos a ir a comérmela ya ok tengo unas ganas de comerme un perro caliente venezolano pepito lo que sea ¿verdad papi? sí muy rico y esta esta ¿están en construcción o se quedan así? se quedan así se quedan así se quedan así aquí no tarraquean aquí no tarraquean aquí no tarraquean o sea por los lados no hacen nada interesante no tarraquean no tarraquean ese es un término peruano no frisan no frisan eso es otra cosa que a mí me pega mucho acá en el país y más y esto también bueno claro si lo comparas a otra cosa pero la gente que no que lo único que conoces esto les parece normal no normal no es mentira pero aquí están frisando sí pero no es lo común denominador uy eso no feo no aquí hay carrito bajito si no hay carrito bajito no sé eso es porque va a pasar el cometa Jali o alguna explicación astrológica eso no es normal está bien pero aquí es así aquí es así no pero si son zonas bonitas oí si son muy claros como todo como todo chanchán es parte de la cultura de los incas de Tahuantinsuyo esta era una de una ciudadela de barro que construyeron ellos es grande y también bueno ellos hacían sacrificios de niños y todos sí intenso bueno le traje un regalo a Marquito pero no se puede esperar a ver Marquito vengase para ver su regalo vamos a ver acá está el regalo ese es tu baila de estrella estás feliz sí 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 todos los juegos a la vida a la ver se va a tomar un poco de tiempo FM screen Garden Warfare otra vez antes de Scream Call of Duty Minecraft Lego el Garden Warfare ya ya baila de emoción ¿cuál es tu paso estrella? adivina qué adivina qué una una Xbox de las nuevas de las nuevas una Xbox de las nuevas con un montón de juegos un montón de juegos sal de acá es para mí no para los dos un montón de las nuevas de juegos una aventura más lo otro que noto cerraste el vidrio un poquito mal conmigo estamos en una aventura atrás soy un nuevo compañero y bueno alejalo un poco para que se te vea en la cara eso y bueno ahí lo que noto es que no hay delineados en las calles ya vamos a llegar a Chan Chan no simplemente es una calle yo voy a ser su turista aquí están líneos en los huecos yo voy a ser su turista yo voy a ser su guía turístico yo voy a ser tu guía turístico ¿sí? sí mira mira ya ves esos murales ahí de tierra eso pero mástralo son muros de Chan Chan ¿cuáles? esos de ahí parecen montículos de tierra pero no en realidad son ruinas de murallas que podían llegar a medir hasta 10 metros ¿estas? de Chan Chan están haciendo ahí se puede ver como de grande esto se puede ver a su cierta como quizás un poquito más ay pero tienes mucho ¿tienes mucho ¿cómo se llama? ¿léxico? sí ¿tienes mucho lexico? sí pero por lo tanto tienes un tabulario rico para su edad sí sí y por allá se pueden ver los muros que son un poco más normales puedes ver que son como hasta 10 metros y esas montañotas altas que hay para allá sí a ver esto es Otmast Chan Chan pero esto todavía está en en Arquilomia no, en la montaña de allá arriba allá lo de ahí al fondo esa es la esperanza es un barrio de acá allá tenemos que ir jajajaja te van a robar la cámara jajajaja no se puede te van a robar todo el set hay que contratar un pran ahí para que nos lleven sí eso va a pasar en la zona que no acá está el murseo arqueológico de Chan Chan acá en Perú no frisan mucho pero por allá se puede ver un ejemplo de que lo que frisar no es muy normal acá no es muy normal pero si lo hay ah mira y la gente que te vende las cositas ah mira y la gente que te vende las cositas que te bendiga papá tenía tiempo de que no veía eso o algo así exacto y están rescataditos y no y totalmente educaditos como lo viste sí, sí, sí no estaban así Luchos este es el ahorita vamos a encontrar que tengas para poder vender claro bueno, mejor que te roban aquí es donde vamos a comer sí acá es de Luchos Don Luchos Don Luchos es que vamos a vamos a comer el glotón el glotón el glotón ok donde quieres no, donde ustedes coman usualmente esto es vamos vamos ya está lleno 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 ¿estás preparado para comer el pollo? sí tengo hambre ¿y tú, Mr. Brindas? por supuesto claro que sí bueno va a ser un pollo bien rico por allá se acercan a ver un poco pero bueno creo que tienes que grabar vamos vamos a volver a grabar cuando venga el pollo esto llegó en cuestión de 3 minutos esto sí me gusta gracias ¿siembras así de rápido? siempre así de rápido ¿qué tal? buena crujiente excelente a ver vayan si bien 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 tenía tiempo que no he probado unas papitas así viste el tamaño de las papas enorme miren todo esto una ensalada enorme pollo arroz papas por solo 60 soles equivale unos 15 dólares equivale unos 15 dólares ¿qué tal? aproximado no, allá te correrían 15 por un plato nada más ¿sí? fácil hay tanta variedad de comida en el Perú hay que tomar en cuenta que en Perú y en otros países pero en Perú más que todo él no necesitó el imperio de el imperio más grande de latinoamérica que es el imperio del Tahuantinsuyo el imperio Inca y por las regiones las diferentes culturas y todo eso que se encontrará en este reino por eso hay más de 5 mil platos típicos en todo el Perú en todo wow impresionante ¿sabes mucho? un dato perdón dato perturbador vaya dato no perturbador vaya dato curioso ¿te gusta el pollo? rico ¿y te digo? muy bueno muy bueno este lugar ¿cómo es que se llama? Don Luchos Don Luchos muy rico pero ya nada recomendado bueno así se ve es como los s'mores ok ok esta área está bonita si pero hay más bonita San Andrés San Andrés sector de Números o sea San Andrés ok ¿que diste los malos olores? bueno como todo calle centro se huele todo hasta en el primer mundo ¿porque no llueve acá? acá no llueve mucho por dos factores uno porque en sí la zona cuesta es un desierto es un desierto claro y dos por la cordillera de los Andes que la cordillera de los Andes como es alta son las las montañas más altas de toda Latinoamérica pues las nubes cortan ahí cortan de hecho por eso acá no hay huracanes ni tornados ni nada de eso por esa misma razón porque las nubes cortan en cambio ya en Estados Unidos en Canadá como no hay cordilleras ni nada de eso las nubes se pueden formar normalmente y pueden crear lluvias huracanadas huracanes tornados y eso por eso excelente interesante vaya dato informativo vaya vaya dato nada perturbador bueno ya contigo no tengo que hacer tareas vamos a un lugar y ya tú haces todo el video claro perfecto seguimos haciendo diligencias vamos a comprar una línea telefónica pero estas han sido las primeras impresiones de Trujillo la comida divina el clima encantador un hermano muy conocedor de todo bueno aquí les va un dato perturbador acá en Trujillo bueno no exactamente en Trujillo ya yendo por Huanchaco ahí hay una zona en donde se están encontrando y encontrando más de 200 cadáveres de niños intas siendo sacrificados con ahí con esto abierto el corazón y todo eso obviamente son fósiles pero se ve y por eso hay una hermana negra así un valladato perturbador un valladato perturbador lo podemos ir a ver sí bueno aquí ya vamos a vamos a terminar vamos a poner la despedida de acá primeras impresiones de Trujillo ya le mostré a mi hermana dice que no es nada malo no es nada malo? me gusta, me gusta me siento en casa me siento en casa para hacer un una no una metrópolis una ciudad si es un bonito lugar para vivir tranquilo, tranquilo tranquilo es un bueno tranquilo no tanto el tráfico a veces si es en horas pico pero sí, sí es es bonito, es bonito así que bueno aquí nos despedimos chao nos despedimos adiós pinpollo que vive en Trujillo chao